¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de fin de semana. Falta poquitísimo para que seamos 185 mil. Muchas gracias por estar suscribiéndose. Vamos a empezar rápidamente con el chisme sumo. Este chisme sumo de las cancelaciones. Y algunas, pues, un poco innecesarias. La gente parece que está un... enojadita en estos días, ya que Dixie subió un video donde Charly estaba haciendo la cara de pato. La cara de pato que todo el mundo hace cuando se toma una foto. Entonces empezaron a cancelarla porque decían que se estaba burlando de Nessa. Sabemos que Nessa, o sea, tiene la costumbre de hacer la cara de pato. No lo vamos a negar. Pero tampoco es la única que lo hace. La cosa es que la Charly dijo mejor. Voy a aclararles este asunto. Lo que ha pasado desde, como, literalmente 2014. Como, como, chicos. Yo juro, la gente está, como, intentando hacer rumores a este punto. No tengo sangre mala con nadie. Como, como, soy amigo con todos. Y siento que a veces la gente intenta hacer que se vean como las cosas son las que no son. No es genial, chicos. Al final Dixie tuvo que borrar la publicación porque no le quedó de otra ya que la Charly estaba siendo atacada. ¿Ustedes creen que siga todavía la rivalidad entre Nessa y Charly? Ya pasó tiempo, ¿no? Otra que sorprendió también, comentándole a la saliente o ex saliente de su ex novio, fue Addison. La chica, Riley, estaba como enojadita también. Han estado enojados estos días. Fuiste una pérdida de tiempo, le dice. Obviamente que parece al Bryce. Porque él había salido un día anterior. Estaba en una fiesta muy cerquita, muy acaramelado con otra chica. Entonces dicen, no, sí, sí, fue para el Bryce. Y es donde Addison le comenta, tus ojos, guau. Claro, le estaba destacando los ojos. No tenía nada que ver con la publicación. Pero justo en esa publicación, entonces, ahí viene el chisme. Bryce decía, ¿pero qué está pasando? Yo no entiendo nada. Me despierto y veo todo esto. Una descripción de Instagram rara en la que me están etiquetando. Obvio hablar de la foto de Riley. Mi ex comentando en la foto. Austin sugiriéndome que peleé contra Logan Paul. No voy a volver a beber nunca más, dice Bryce. Se levantó con escándalo. Después Addison, como ya todo el mundo estaba comentando. Ya sabían que estaba ella en la publicación. Mejor la borró. Eliminó su comentario. Lo que sí me emociona, me emociona. Es que a esta chica se le ocurrió hacer una cadena de TikToks. Empezando con ABCDEFG. O sea, de manera alfabética. Y la primera fue a Bunny. Que sí hizo la cadena. O sea, está haciendo el baile. El segundo era el Bryce. Que también, bueno, hizo todo su esfuerzo. A pesar de que Bryce sí baila. No bailó la canción. Pero bueno, ella hizo el esfuerzo. La que sigue es Charlie. Hasta el momento yo no la he visto. Pero de repente lo va a hacer. Anímense, anímense. Que sí nos gustaría ver esta cadena. Vamos con la otra cancelada de la semana. La JJ. No sale de una para entrar a otra. Bueno, resulta que ella misma publica, ¿no? Y miren, chicos. Les estoy mandando mensajes a todos los actores de A Través de Mi Ventana. Para que ya saquen la película porque ya la quiero ver. Estoy desesperada, dice. ¿Y por qué estarán cancelándola? Dirán ustedes. Pues aquí vamos a analizar los comentarios. Tal vez son ofensivos. A ver. Mira, no me conoces. No te conozco. Pero a ver, ¿cómo le haces para que Netflix saque esta semana la película? Porque necesito verla ya. Para terminar con mi estabilidad emocional. Ah, esto está grave. Sí, sí, está grave. Hola, ¿no quieres filtrar la película de A Través de Mi Ventana? Mi fandom te cocina y te lava la ropa por dos meses si lo haces. Ah, no. Esto es soborno. No, no. Qué mal. Oye, así entre nosotros. ¿No me quieres dejar ver la película a mí y a mi fandom primero? Si se puede, esta semana estaría súper. Ah, su. No, porque después se puede convertir hasta en piratería y la puede vender antes. Qué mala, Ximena. Dile a Netflix que ya saque la película o me corto la teta izquierda. Esto es autolesión. Chantaje emocional, amigos. O sea, no, no. No, 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 no. Oye, ¿por qué no me has mandado la película de ATDMB? Si yo estuve manifestando que tú me ibas a mandar y aún no pasa nada. Esto es una amenazante. Vamos a la policía ahora mismo. Y uno de ellos le responde, es broma, ¿no? Obvio que es broma, pues amigos. Igual al mismo fandom no le gustó la idea de que la Ximena esté ahí mandándole mensajes a todos. Y dijo, en base a lo que está pasando con la tiktoker Ximena, queremos aclarar que podemos estar, querer ver ya la película, pero de ninguna manera podemos aco al elenco cuando no tienen ellos nada que ver. Yo creo que Ximena sabe totalmente que ellos no tienen nada que ver porque son los actores. Es una broma. Yo sabemos que la Ximena se mete en unas, pero en esta no tiene nada de grave lo que está haciendo. Tal vez dicen por la forma ruda que les habló, pero ese es el tipo de bromas que hace Ximena. No sé, si la vienen siguiendo desde hace tiempo ya saben cómo es. Igual para todos mejor se disculpa, ¿no? Ella no quiere que la cancelen. Le damento si pensaron que estaba Ako. No fue mi intención porque lo que les mandé fue con humor. Una disculpa a todo el elenco. Y también puedo ser fan de alguien más y puedo mandarle mensajes a quien yo quiera. La verdad que como Ximena es cancelable, no puede hacer ya casi nada. Si hubiera sido otra persona, otro tiktoker, como la gente que hace videos en YouTube de le hablo a 100 famosos a ver quién me responde. También van a decir que es Ako. No, pues es exactamente lo mismo. Y Melipanda la defiende. Güey, qué ridiculez que traen con Ximena. Si algo. Yo le mando mensajes sobre el tiempo a mis ídolos y no por eso los estoy Ako. Relájense y dejen vivir. Que tire la primera piedra a quien no le mandó un mensaje. Algo famoso. Los leo, los leo. Un video donde me etiquetaron bastante es en este de Juan de Dios con Kimberly. Donde parece que Juan de Dios le saca la mano de una manera muy tosca. Y le ponen en el mismo video que salga de ahí Kimberly y salga de ahí. O sea, Kimberly deja a Juan de Dios. Este tema viene hace años. Años. Y siempre están las dos partes. La parte que quiere que Kimberly esté con otra persona. Y la parte que quieren que sigan juntos como familia. Lo único que puedo decirles es que cada uno elige dónde estar. Y en pareja, pues los terceros sobramos amigos. Pasamos a la sección al chilesín. Así como la Fer estuvo de celosa en un video anterior. ¿Se acuerdan? Que puso carita como para que digan que estaba presente. Pues lo mismo hizo a gusto con este chico que decía que le gustaba a Fer. Ella es mía, no está disponible le dice. Sí, ya sabemos. Ya sabemos que han vuelto. Porque la Fer dice que su persona favorita es alguien que tiene que ver con las calaveras. ¿Quién será? ¿Quién se hizo un tatuaje de calavera? Oh, por Dios, no lo sabemos. Y que le gusta que la traten como bebé. Y esa forma es de a gusto. Claro que pueden estar juntos. Además, a gusto hizo las maletas. Parece que se fue a algún lado. Hasta Chile podría ser. Aún no me ha salido nada en el para ti. Otras que pueden volver, pero ya esta vez de amistad. Es Aileen con Ayan Fer. Le dicen en un comentario. Imagínense Ayan Fer y Aileen. Y ella le pone like. O sea, Fer. Y en otro video de Aileen le ponen Ferlin vuelve. Y Aileen le pone like. Estamos más cerca. Donde sí me quedé en shock fue en este video. Yo estaba medio dormida. Lo vi y dije. ¿Qué? ¿En qué momento se entrevistaron? Dije. ¿Qué? Es un edit. Buena el que lo hizo. 100 puntos. Donde todos quedamos con la boca abierta fue cuando la mamá del Kevlex. Le comentó a Ayan Fer en una foto. Le dice. Motivar a fumar no está bien. Esto mata. Y ella también le dijo. Creo que no leyó la descripción. Porque en la descripción decía. Era para la foto no más. Ahora los famosos no pueden hacer nada amigos. Nada. Si fumas, tomas. Estás cancelado. O sea, porque ella está fumando. Me está motivando a mí. A que yo también voy a fumar. A mí no, por ejemplo. Ella puede hacer de su vida lo que se le dé la gana. Yo es lo que pienso. Tal vez porque dicen. Ay no, tiene niños chiquitos. Pero los niños chiquitos tienen sus papás, ¿no? Que le deben decir. Mira, así como ella. No, tú no vas a fumar. Pero bueno. La señora se metió. Se enojó. Y no leyó la descripción. Ni modo. Por suerte el Kevlex no fuma y tampoco toma. Donde yo ya les digo. Ya paren. Por favor, pare. Que eso ya terminó. Es lo de Rod y Fer. O sea, eso no va a pasar. Los dos ponen la descripción que se van a París. Entonces ya los están shippeando nuevamente. Que supuestamente los dos colocaron la descripción porque uno se le está dedicando al otro. Si están contentos con creerlo, pues sigan así de felices. Por eso pasamos a la sección que la voy a extrañar. El Rod está contento. Sí, también está contento. Lo vimos en un live con su amiga la Karol. La inseparable Karol. Y ahí justo se le ocurre leer una pregunta acerca de la Domelipa. Y mejor se ríe. ¿Y Domelipa? Le gustó un verso de sus fans. No es mantequilla, es Karol. No es Domelipa, es Domelipa. Eres tú, no aguanta en tu celo. ¡A huevo! ¡Güey, me gustó, güey! No es mantequilla, no es Domelipa, es Domelipa. Y no le gusta mucho que fastiden a Karol. Karol dijo que nunca iba a andar con Rod. Y mira, ¿cómo? Andamos aquí en el cuarto en Chihuahua. ¡Ay, ya, pendejita! Y como sabe que a sus fans no les gusta Karol, pues lo hace a propósito y le da besitos y todo frente a ellas. Ya andamos, bésame. Ya te contesté, Wats. ¡Güey, guacada! Hola. Es verdad que andamos en Chihuahua. Andamos aquí en el cuarto juntos. Andamos juntos y qué, pendejita. Y no solamente se besó ahí, porque acá tenemos otra prueba que me enviaron. Que dice que este cachete está rojo de labial y el labial es de la Karol. Amigos, ya, ya están ahí juntos. Ya, déjenlos ser. Encima los trolea también. Ponen, los que no son fans de Karol, pónganle like. Aquí, aquí. Y él le pone like. Yo les digo, mientras más se empeñan, ellos más van a estar juntos. Si ustedes no les hicieran caso, tal vez esta se olvida, cada uno va por su lado. Otros que también están contentos son Deco y Dome. Él le pone preciosa. Parece que las cosas van bien ahí. Y lo que se acerca, se acerca pronto, es nuevamente Skarlipa. Aquí le ponen a Skarlipa, necesito Skarlipa. Y ella pone like, está dispuesta. Al igual que Dome, como lo dijo en un reciente video de YouTube. Está bien que vuelva la amistad, la amistad verdadera. Por otra parte, ¿qué hace el Kevlex? El Kevlex se fue a montañita con sus amigos y obviamente con su nacha. Se tomaron fotitos, fotitos más en pareja, ¿no? Y los captaron dándose un besito detrás de una escalera, parece que es. Y a uno ya no puede darse besos tranquilo en la calle. Aquí vamos a estar siempre, Kevlex. Siempre para cada beso que te des. Pasamos a la sección. Pues aquí el Kuno esta vez no hizo nada, la verdad. Sinceramente. Solamente quiero que vean este detalle. El Kuno está en una fiestita con Adriano Sendejas, que dice que es su mejor amigo. Me hizo acordar a Ami. A Ami cuando a todos les decía, eres mi mejor amigo. Igualito el Kuno. Y ahí también está Brianda. ¿Se acuerdan lo que yo dije en el video pasado? Así que vamos a seguir muy de cerca estos detalles para ver si era verdad el rumor de que Brianda y Adriano están saliendo o están en algo. Y otra cosa que sí me causa interés es dónde consigo este helado que se está comiendo el Kuno. Si alguien tiene el dato, muchas gracias. Pasamos a la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Resulta que Mar no quiere hablar de Naim. Le dicen, no quieres volver a México. Porque ella puso cuando pisas México y no quieres volver a España. Y le ponen, no quieres volver para no ver a Naim. No es por él. Déjenme en paz con ese tema. Pero ellos estaban bien. Desde que se fue estaban bien. Bueno. La cosa es que ella tiene hasta doble la Mar. Esta chica se parece bastante a ella. Y Mar le pone, eres más preciosa que yo. ¿Qué dices? Si tú eres una diosa, saludos, twin. Y hablando de Naim, lo trolean también. Y dicen, cuando mi mejor amiga y yo nos ponemos de acuerdo para quedar embarazadas. Estas chicas nos quedaron embarazadas. Y están celebrando. Y por ahí le ponen, el padre Naim da Rechi. Y Naim pone, tío, no. ¿Qué te pasa? Es que ya ni se sabe. Igual el Naim está asombrado porque, a pesar de todo lo que ha pasado, hay gente que lo sigue apoyando. La mañana me levanto, veo este TikTok. Después de todo lo que pasó, este TikTok que es de hace cinco días. Y yo digo, guay, ya verás que la música se va a manchar. Todo se va a ir a la verga. Y es que realmente me sorprendí cuando entré en los comentarios. Quiero que los veáis conmigo. Si les gusta mi música, me gustaría que estéis pendientes de Spotify, ¿vale? Porque ahí yo voy a ir sacando nueva musiquita. Y, no sé, ahí es como que ahí no se ve. No hay vídeo, no hay nada. Ahí solo se escucha. Entonces, yo ahí valoro la familia musical, ¿no? Que se está formando. Entonces, si quieres formar parte de ella, desliza para arriba, cabrón, y únete. Sí, hay mucha gente que lo sigue apoyando. Como dicen los fans, en las buenas y en las malas. ¿Qué se va a hacer? Por otra parte, hubieron cumpleaños. El primer cumpleaños fue de Amaranta y la celebró con el Ralph. Pues esto ya es confirmación, ¿no? Oficialización y todo lo que viene. Estuvo con Marian también. ¡Feliz cumpleaños! ¡Mailo! ¡Mailo! Y por supuesto, sus amigas, Nicole y May, no pudieron faltarle. Hicieron una videollamada para saludarla. ¿Todo el video para grabar? ¿Mad Max? ¡Eso! ¡Mad Max! ¡Mad Max! Por otra parte, otra chica que estuvo de cumpleaños fue Vale. Sí, la novia de Orson. Y el Orson nos troleó completamente, amigos. ¡A la mañana y la que cantaba el reino a mí! ¡A la azul! Con razón yo les dije, parece que está en España, ¿no? Porque sí veía como la ciudad. Y después puso que estaba en Guadalajara. Y dije, bueno, seguro Guadalajara se parece a España. Pero no fue para el cumpleaños de su amada. Estuvo con ella, con Vale. Y le ponen todavía, Vale, cuídese, man. Cuídese, man, Catalina, que tú y yo no somos amigas, ¿sí? Porque se saltó todo el charco para ir a verte, amiga. Lo que mucha gente estaba esperando desde hace mucho tiempo que haga por otras personas, lo hizo por ti. Y aquí este es el primer beso que vemos de cerca de Orson y Vale, ¿no? Porque el otro fue en la discoteca, que fue como que alejadito, alejadito. Hacen como siempre, bonita pareja. La pareja del año, lo he dicho siempre. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Muchísimas gracias a la gente que comenta mis videos. Siempre estoy pendiente comentándoles. Y poniéndoles corazón. Ya saben, pueden grabar el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.